Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Así comenzamos este programa el día de hoy. Gracias por estar en este espacio de Gente Grande. Le pedimos una disculpa por esta voz aguardientosa que traemos el día de hoy. Bueno, pero lo importante es que estamos con ustedes, ¿verdad? Y así recordamos esta melodía de 1940, Miguel Ángeles Mejía, que bueno, es uno de los falsetes más reconocidos de la música mexicana, ¿verdad? Bueno, ¿qué recuerdos le trajo? Espero que hayan sido muy buenos. Y hoy tenemos un programa muy interesante, fíjense que hablaremos de nutrición. Estaremos hablando de colesterol, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esto del colesterol. Hay gente que tiene incluso satanizado las grasas en su vida, pero ¿qué es la realidad? Y desde luego que nos acompañará el licenciado Santiago Meléndez para explicarnos de qué se trata y cómo podemos usar ese colesterol a nuestro favor. Así que quédese en este espacio, acompáñenos en este programa. Y bueno, pues también le decimos que estamos en vivo y usted puede participar al teléfono 20-28-865. Es el teléfono que tenemos en el estudio. Puede hablar y con todo gusto sus preguntas, las dudas, los comentarios. Las vamos a leer aquí en el programa y bueno, vamos a tomarlos muy en cuenta. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos. Esto es Gente Grande. Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Albert Schweitzer Ahí está. Nunca pierda el entusiasmo, porque el entusiasmo es el que nos dará la pauta para saber aprovechar al máximo la etapa en la que estamos viviendo. Y si usted está viviendo ya la tercera edad, bueno, es que bueno, vamos a vivirla con entusiasmo, con dignidad, con alegría. De ahí dependerá si tenemos un envejecimiento exitoso o un envejecimiento tal vez con muchos problemas. Hoy está con nosotros el licenciado Santiago Meléndez, que es un nutriólogo colaborador de este espacio ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de colesterol. Nos han estado preguntando, hay gente que padece de niveles altos de colesterol, ¿qué pueden hacer? Santiago, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir algunos temas sobre nutrición y particularmente el colesterol es algo que junto con algunos otros mitos famosos de la nutrición es el limes y diretes, ¿verdad? Relacionado a la salud, el colesterol inclusive es un indicador de desnutrición si se encuentra en bajos niveles y generalmente las personas que ha atendido a la consulta que acuden porque se hicieron un examen de sangre donde su estudio reveló que tenían colesterol elevado. Y te fijarás que hace 5, 6, 7 años el número cambió en cuanto a los laboratorios. 250 miligramos por decilitro de colesterol era el límite superior y ahora lo disminuyeron a 200. Entonces el nivel de diagnóstico de colesterol elevado se ha disparado. Pero han mantenido dentro de este rango, o sea, entre 200 y 250 llegan las personas preocupadas a consulta y les digo que es totalmente normal y mucho más en el adulto mayor. Generalmente el colesterol, su función es precursora de ciertas moléculas como por ejemplo la vitamina D3, las hormonas esteroideas, o sea, nuestras hormonas sexuales que nos ayudan a la reproducción y también para poder producir sales biliares que es algo que generalmente nunca nadie está enterado de esto. Entonces nos ayuda hasta a digerir los alimentos, por ejemplo, y es algo que si nosotros no tenemos suficiente colesterol, inclusive si no hemos rebasado los 250, 300, no ocupamos un medicamento todavía. Hay que ver mi estilo de vida que me pueda ayudar a poder corregir ese nivel de colesterol. ¿Dónde sí me debo de preocupar? ¿En dónde sí debo de decir ahora sí estoy asustado porque creo que estoy en los niveles límites? Sí, arriba de 400, por ejemplo. Este sí es un nivel ya súper extraño. Y generalmente viene acompañado de todos los demás indicadores que aparecen en el laboratorio elevados. Entonces no nada más uno, hay que tener acompañado algunos otros indicadores. Por ejemplo, los triglicéridos elevados es mucho más preocupante triglicéridos elevados que colesterol elevado, por ejemplo. Habla de mucha más información en cuanto a su estado nutricional porque el triglicérido tiene, aunque no es el tema, ¿verdad? Tiene más una función de gasto energético que el colesterol que tiene más una función de hormonales y de otros procesos metabólicos. Bien. Conforme pasa el tiempo, ¿esto del colesterol va también cambiando su función? Sí, particularmente hablaré de algunos casos que he visto la semana pasada que tenían preocupación por esto. Y esta era una persona, no era un adulto mayor, era entre los 30 y 40 años, pero que tenía un típico trabajo de oficina, ¿verdad? De 8 de la mañana a 8 de la noche, que es el horario de sol. Y para algunas informaciones las personas sepan que el colesterol cuando recibe los rayos ultravioleta en nuestra piel se convierte en vitamina D. Bien. Entonces es una manera natural de disminuir sus niveles. Y esta persona no tenía en ningún tiempo del día sol. ¡Caray! Y bueno, ¿esto también está relacionado con la actividad y la inactividad? Un poquito, un poquito, pero generalmente el colesterol es un precursor, ¿verdad? De ciertos procesos metabólicos. Sin embargo, un detalle que no entendemos es de dónde salió este colesterol. Claro. Generalmente tenemos la tendencia, inclusive dentro del área de salud, que los productos de origen animal con grasa son fuentes de colesterol directas. Y por ejemplo, quisiera hablar de un corte de carne, que es algo que he estado tratando de comunicar mucho. Que si nosotros vemos el marmoleado de ese corte de carne, por ejemplo, de un alimento de res, ¿verdad? Que generalmente está rojo y el marmoleado es de color blanco, ¿verdad? Esos son triglicéridos intramusculares en su mayoría. No es colesterol. Bien. Entonces, eso también es una mala interpretación que tenemos en la dieta. Y entonces, cuando nos dicen que tenemos el colesterol elevado, inmediatamente dejamos de comer estos alimentos. Ajá. Y impacta, generalmente muchos no disminuye su nivel de colesterol porque el mismo cuerpo está en proceso de convertir ese colesterol a lo que sí busca, que es la vitamina D o las hormonas esteroideas. Entonces, el colesterol sigue en filita para hacer ese proceso. Por eso, aunque yo haya disminuido mis niveles de ingesta de alimentos de origen animal, una persona vegetariana o vegana podría tener niveles de colesterol elevado porque tiene que ver más con el consumo de alimentos en exceso, ¿verdad? O sea, calorías en exceso ayuda a que el colesterol se eleve. Sí, perfecto. Entonces, no cree usted que inmediatamente tenemos que ir a quitarnos los alimentos que nos, por ahí se circula en redes sociales y demás o nos dicen. No, no, no. Para eso está precisamente la atención de los nutriólogos. Y bueno, si usted tiene preguntas en este momento para el licenciado Santiago Meléndez, puede hacerlas al 2028-865. Vamos con un corte, Santiago. Claro. Y continuemos con más de este espacio de Gente Grande. Seguimos con más de este espacio de Gente Grande. Y hoy estamos hablando de colesterol. ¿Qué es y por qué puede afectar nuestra alimentación? ¿Y de qué manera la está afectando? Y bueno, pues, digo, nuestra salud a través de la alimentación. ¿Y por qué es ese mito o es esa situación que inmediatamente dejamos de comer productos de origen animal? ¿Es una realidad o no es una realidad? ¿El colesterol tapa las venas o no tapa las venas? ¿Qué pasa con esta situación? Y para eso está con nosotros el licenciado Santiago Meléndez. Él es nutriólogo y bueno, está hablando de este tema, colesterol. Santiago, ¿qué va a pasar si yo no cuido esos niveles de colesterol? Generalmente, pues, la tendencia que hay es que tengamos problemas cardiovasculares. Hemos dado la etiqueta al colesterol como el causador de la enfermedad cardiovascular, inclusive el infarto, la embolia, etc. Tenemos miedo con este concepto. Cuando es uno de 20 factores que está participando en la enfermedad cardiovascular, generalmente los temas de nutrición los hemos estado abordando a partir de que sabemos que el sedentarismo, yo diría que es el 90% de las causas que afectan ya la nutrición. Y el estado en general en el cuerpo, ¿no? Entonces, partiendo de que hay sedentarismo, ¿verdad? Ahora sí tenemos que cuidar la parte de los nutrientes que transitan a lo largo de nuestro sistema circulatorio. Entonces, el colesterol lo que hace es que va en camino, ¿verdad? A estas funciones que el cuerpo espera que reciba. Colesterol también participa como parte esencial de las membranas de las células. Entonces, al lastar nuevas células se necesita colesterol. Para eso está ahí. Entonces, uno de los conceptos principales que hay erróneos es que causa la enfermedad cardiovascular en la formación de placa, ¿no? Que nos va haciendo reducción de la luz de las venas y de las arterias. Lo que pasa es algo que se llama disfunción endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared del interior de las venas y las arterias ya no empieza a funcionar como debería. Eso es que ya no se dilata ni se contrae en una de sus funciones principales. Y generalmente la causa de esta disfunción es un nivel inadecuado de ácidos grasos o grasa omega 6 contra omega 3. Eso es lo que permite que haya la permeabilidad de las células de esa zona. Inclusive, hablando de la actividad física y el sedentarismo, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, empezamos a sudar, ¿verdad? Y nuestra circulación comienza a, se echa a andar, el corazón empieza a bombear sangre, etc. Eso hace que vuelvan a tener elasticidad las venas y las arterias, produciendo un gas que es óxido nítrico, etc. Eso facilita que la circulación fluya mucho mejor. Entonces, el colesterol ya no se va a acumular en esas zonas donde, a pesar de que tengamos sedentarismo, si empezamos a hacer ejercicio, poco a poco esto se revierte. El colesterol tiene una ida y una vuelta, que es lo que generalmente las personas conocen como colesterol bueno y colesterol malo, ¿verdad? El colesterol malo es el que va del hígado hacia los tejidos periféricos y el colesterol que le llaman bueno es quien reesterifica y recoge ese colesterol que no se ha usado. Entonces, ¿hay un pantano de información que realmente ocupamos tres, cuatro programas para eso? Sí, seguramente que sí. Pero yo quisiera saber, bueno, ya sabemos qué pasa. Se supone que tapa las venas. No, sino es que lo que tapa las venas es el sedentarismo. Así es. Entonces, hay que movernos para que esto no suceda. Exacto. Darle la característica y la fuerza porque las venas y las arterias son músculo también. Entonces, eso es algo que no nos han explicado. Generalmente nada más los entendemos como que son conductos por donde pasa nuestra sangre, que son inamovibles. Pero ellos se contraen y se relajan al tener un estímulo nervioso que depende de mi estrés, si estoy haciendo actividad física, trabajo, etc. Mi balance de electrolitos, mi cantidad de agua que consumo, no es nada más de la grasa de origen animal. Bien. Además, bueno, seguramente y segura estoy que, obvio, la mayoría de este tipo de problemas metabólicos están por la ingesta inadecuada de ciertos alimentos. Así es, particularmente más. Pero ahorita nos vas a explicar cuáles hemos comido de más para poder desarrollar colesterol elevado. Pero por lo pronto nos tenemos que ir a una capsulita. Les recuerdo, estamos en vivo, 2020-8865 es el teléfono que está en el estudio. Y usted puede mandar sus preguntas, sus aclaraciones, comentarios con respecto al tema 2020-8865. Continuamos. Soy la octava Rosy Parga de Envejece Sano. El tema de hoy es obesidad en el adulto mayor. La obesidad es frecuente en todas las etapas, pero el adulto mayor tiene más causas de tener obesidad. ¿Por qué? Aumenta la grasa y disminuye el músculo. Otra cosa que pasa es que dejamos de hacer ejercicio a partir de la jubilación. Nuestra actividad es menor, entonces no necesitamos tanta energía. La energía es la comida. Comemos igual que cuando teníamos 40 años o cuando teníamos 50 años y no realizamos las mismas actividades. ¿Qué se debe de hacer para no tener sobrepeso o no aumentar de peso? Es cambiar nuestros hábitos alimenticios. Número uno, hay que manejar el plato del buen comer. El plato del buen comer se basa en comer dos tazas de verduras en cada comida. Proteína, que es huevo, pollo, pescado, carne y cereales o ya sea leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo. De esta manera no comemos tanto carbohidrato como el arroz, el pan, la tortilla y podemos tener un balance. Y esto nos va a dar la energía necesaria y no nos va a hacer aumentar de peso. ¿Cómo saber si tengo o no sobrepeso? Fíjate en tu estatura. Si mides 1.65, debes de pesar menos de 65 kilos. Si pesas más de lo que dice tu estatura, quiere decir que tienes sobrepeso y obesidad. En cualquier edad se puede hacer un control de peso, también los adultos mayores pueden bajar de peso. Simplemente tienen que acudir con un médico que sea capacitado para esto. Envejece sano, sí se puede. Envejece sano. Seguimos, continuamos y gracias a la doctora Rosy Parga que nos comparte esta cápsula de envejece sano. Ella dice que sí podemos envejecer sanamente. Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y tener mayor conocimiento para poder decidir qué es lo que me hace daño y qué es lo que me beneficia. Y para eso ya estamos hablando de colesterol. De pronto hemos tenido a veces la idea errónea de qué es lo que eleva el colesterol. Qué es lo que hace que mis niveles de colesterol estén altos. Qué es lo que hace que las venas se taponen, como se comenta, ¿verdad? Con el colesterol. Y para eso está con nosotros el licenciado Santiago Meléndez, nutriólogo. Y bueno, platicando de esto. Santiago, ya comentamos que las venas no se tapan en sí por el colesterol, sino es por la falta de ejercicio. Y también comentamos que el colesterol hasta cierto punto es bueno porque lo necesitamos, pero arriba de 400 no es nada bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué alimentos estoy comiendo entonces que me están ayudando a elevar ese colesterol? Por seguro tiene una dieta más elevada energéticamente que lo que gasta, que es el típico cuánto como contra cuánto gasto, ¿verdad? Por seguro. Pero de esas calorías que ya está consumiendo, la mayoría generalmente en México particularmente es almidón, ¿no? Cereal, pan, tortillas, tostadas, galletas, arroz, pan, pastas, papa, los tubérculos, ¿verdad? Son almidón que no ubicamos mucho, inclusive el elote, ¿no? Entonces, cuando elevamos nuestra ingesta de carbohidratos, en otros programas hemos hablado que nuestra cantidad de masa muscular equivale a ese almacén de glucosa. El hígado cuando llega a ese tope y entiende que hay resistencia a la insulina por este proceso, tiene que convertir este exceso de glucosa en lípidos, o sea en grasa. Entonces, de hecho, erróneamente cuando hablamos del colesterol mencionamos que una molécula que la gente le dice, ahorita dijimos en el corte pasado colesterol bueno y colesterol malo, en realidad son moléculas de transporte. Bien. Llevan colesterol en su mayoría en el interior, pero lo que evalúa el examen de sangre para saber cuánto colesterol hay en nuestras venas es transporte. Eso es lo que está evaluando. ¿Cuánto transporte hay molecular que lleva colesterol por dentro? Entonces, en realidad el examen nos dice transporte y se llaman lipoproteínas. Bien. En realidad no es colesterol lo que están evaluando porque no hay un examen en el laboratorio típico que nos diga cuánto colesterol lleva esa molécula. Bien. Entonces, pueden ser moléculas que traen muy poquito colesterol, pero son pequeñas y densas, así dicen los estudios o la literatura, que si esas moléculas son pequeñas y densas, cuando las venas y las arterias lleguen a tener una mala calidad y se fracturen, ahí es donde se atora la molécula. Bien. Entonces, hay mucho transporte, chiquito y denso, y cuando hay fractura dentro de nuestro endotelio empieza la acumulación ahí. Perfecto. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, vamos a poner un corte de carne diariamente, ¿no me va a subir el colesterol? No está relacionado el consumo de grasas elevadas, ni siquiera el consumo de carne con el colesterol. Hace poco se hizo un metaanálisis, que significa que hubo un estudio que evaluó los estudios que reportaban estas situaciones y concluyeron que no hay relación de la grasa saturada proveniente de los alimentos de origen animal con el colesterol elevado o la enfermedad cardiovascular, o sea, los infartos o embolia. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué debo de hacer para controlar mis niveles de colesterol en lo adecuado? Siempre lo hemos dicho que el televidente no puede hacerse su propio plan de alimentación, ¿verdad? Pero lo que hacemos nosotros al atenderlos a ustedes es que comenzamos con la dieta correcta, comenzamos con las calorías adecuadas de acuerdo a su actividad física, su tipo de vida, etcétera, y de ahí partimos a jugar con los macronutrientes, cuánto de proteína, cuánto de hidrato de carbono, cuánto de grasa, cuáles grasas, que sí hay un mundo de eso, ¿verdad? Dijimos que las grasas que han repercutido más en nuestra salud de manera negativa son los aceites industrializados que utilizamos para comer o para preparar nuestros alimentos. Entonces, yo tengo que ir con el nutriólogo y que me haga un plan de alimentación correcto a mis necesidades. Y tiene resultados, eso es lo que muchas personas no confían a veces, ¿verdad? El medicamento existe para apagar el fuego, ¿verdad? Pero no para vivir con la prevención. Los alimentos que nos han llevado a estas situaciones, hay alimentos que nos pueden revertir esta situación sin ningún problema, porque el colesterol, como lo dijimos, el examen de sangre evalúa transporte, no evalúa colesterol dentro de ese transporte. Entonces, puede ser un juego de palabras, ¿verdad?, que puedan acercarse a los profesionales que sí entendemos esta parte y atenderlos y que puedan tener la confianza de que un estilo de alimentación puede darles beneficios que aún no han descubierto. Y además, bueno, evitar que este colesterol se eleve y que podamos vivir desafortunadamente con una vida, pues, con problemas de salud. Santiago, ¿cómo te pueden localizar? En redes sociales estoy como Body Expert, Santiago Meléndez, a sus órdenes, y mi teléfono personal es 818-255-9683. No se quede con los métodos anteriores que ahorita la medicina está cambiando a través de la nutrición. Hemos estado cambiando esquemas y han estado cambiando situaciones precisamente porque hemos cambiado nuestro estilo de vida. Así que, bueno, acérquese con el nutriólogo, acérquese con Santiago Meléndez. En la página constantemente está subiendo información muy importante, hay más platillos muy saludables. Deberían de verlo en Instagram. Ahí lo sube. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Mi blusa es de MCB Glam, gracias a ellos. Mi imagen, mi peinado de maquillaje es al equipo de Miguel Ángel Shangri-La, a Karina y a Yareli. Gracias a nuestros camarógrafos, a nuestra productora, a todo el equipo que hace posible este espacio de Gente Grande. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!